¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? En sí, del equipo, nosotros estamos preparados en lo que estamos trabajando, de nuestro equipo, en sí no nos preocupamos por el rival, obviamente sabemos a lo que nos enfrentamos, pero nosotros estamos preparados, el trabajo que venimos haciendo, sabemos lo que tenemos que hacer y nada más, o sea, tenemos que ir a trabajar lo que venimos haciendo durante el torneo y obviamente buscar los tres puntos y salir adelante. Pues Mendes ya se reincorporó ahora y Jurado creo que todavía le falta un poco por ahí, pero claramente tenemos más jugadores que pueden ocupar sus posiciones y estamos preparados para todo eso. Pues claramente teníamos sed de revancha a todos los jugadores que estamos y que nos propusimos en principio revertir la situación, que los aficionados creyeran en nosotros y yo creo que poco a poco lo estamos revirtiendo todo eso y yo creo que es un grupo muy unido que hemos estado trabajando perfectamente y yo creo que es eso y la confianza que tenemos dentro del grupo. Pues tenemos claro al equipo que nos vamos a enfrentar, yo sé que, no sé, antepasados no tenemos buenos resultados, pero ahora es diferente, es un diferente torneo y estamos con confianza y vamos a ir a pelear el 2x2, somos 11 contra 11 y vamos a buscar los tres puntos allá. No, yo estoy enfocado acá en mi trabajo, realmente no estoy informado o viendo las redes sociales de lo que sale y yo estoy enfocado acá nada más y estoy trabajando al 100% con el Caixa y vamos a estar aquí siempre mientras me toque estar acá. Sí, son perfiles diferentes, pero yo creo que cada posición está muy bien cubierta por cada jugador que tenemos acá y pues nosotros nos adaptamos a lo que nos pide el profe y sabemos el trabajo que tenemos que hacer dentro de la cancha. Pues no, realmente no es obligación, pero sabemos los jugadores que tienen en la banca o de titulares son realmente muy buenos y obviamente no es obligación ganar, pero vamos a ir por eso, queremos ir por eso, a buscar los tres puntos allá. Gracias por ver el video.